Siempre lo subimos a nuestro canal de YouTube cuando estéis grabando. Buenos días a todos, bienvenidos al streaming de hoy que tenemos con Elsa García. Os voy a pedir como siempre que apagáis los micrófonos porque si no nos entra todo lo que está pasando en vuestras casas. Cuéntanos un poquito Elsa, quién eres, dónde trabajas, cómo llegaste al mundo del homesteading. Hola, qué tal, buenos días a todas, me encanta veros por ahí, veo que somos un grupo grande y eso la verdad es que me alegra. Pues nada, mi nombre es Elsa García, yo trabajo para la oficina inmobiliaria de Igarca, estamos en Valencia. Igarca es la empresa de mi hermana, Nora García, es la gerente, llevamos 19 años ya en el mercado, a punto de cumplir los 20. Y bueno, yo venía de un sector muy diferente al inmobiliario porque aunque en la familia siempre estamos muy vinculados en la construcción y en la inmobiliaria, yo era como un poquito el patito feo, ¿no? Luego del sector de la hostelería. Y bueno, en circunstancias de la vida quisieron que volviera a Valencia porque vivía en el extranjero y mi hermana me ofreció el trabajar con ella porque pues tenía un volumen de trabajo muy grande y tal. Nora ingresó en el tema del homesteading a través de Ana García, hace ya unos cuantos años, no sé si llevamos ya como 8 o 9 años, ¿no? Sois de los pioneros desde luego en Valencia, en homesteading, sí, sí. Sí. Y nada, Nora empezó ella, la verdad es que el volumen de trabajo que generó en ese periodo fue muy grande, entonces ella sola no podía. Y nada, me pidió el favor de que si quería colaborar con ella, pues empezar a trabajar con ella y la verdad es que me costó poco. O sea, fue un gusto, ¿no? Empezar con el homesteading, rápidamente vimos resultados que eran, vamos, de éxito total. Muy bien. Y eso pues hizo que me motivara y que empezara también pues a formarme. Y hace también unos cuantos años, pues como 7 años. No, quizás no tanto, ¿eh? 5 años, ¿no? Ahora por ahí. Sí, bueno, yo estoy con Nora ya 7 años y que es verdad que yo ya hacía el homesteading antes de formarme. Exacto. Sí, pero es ahí, sí, más o menos por ahí ahora. Muy bien. Y nada, la verdad es que la oficina, nuestra oficina es un éxito el homesteading y ya prácticamente no entra ninguna vivienda en la que no se le haga un estudio, un proyecto y llevemos a cabo el homesteading como tal. Vale, mira, esto me parece muy interesante. Lo primero, quería que hablase Elsa porque ella es una homesteader de éxito dentro de una inmobiliaria. Sí, me hacía dos mensajes de personas que nos dicen que no pueden abrir estas dos imágenes. Mónica, apaga micros, por fa. Lucía. Vale, os decía que quería... Yo no puedo silenciarlos porque yo ya no soy la hospedadora. Ah, vale, porque está como hospedadora. Por favor, Lucía, apaga tu micro. Entonces, apagar todos vuestros micros, por favor. Quería que hablase Elsa porque es un ejemplo de, como estaba diciendo, de homesteader de éxito en una inmobiliaria de éxito. Es una inmobiliaria que antes del homesteading ya era de las principales de Valencia y que con esto yo creo que os ha ayudado a seguir siendo de las mejores. Entonces, muchas veces nos planteamos ser homesteader por nuestra cuenta, pero también podemos ser homesteader por cuenta ajena. Hay agencias inmobiliarias que quieren tener en plantilla su homesteader profesional trabajando y es una opción buena como cualquier otra. Así es. Entonces, me encanta, bueno, me ha encantado que Elsa, que sé que tiene mucho trabajo, haya podido hoy participar. Y vais a ver como dentro de una inmobiliaria, como una homesteader trabaja. Me parece también muy interesante que hacéis homesteading a todo. En algunos era un básico, en otros no. Sí, sí, tenemos una, la verdad es que, bueno, nuestra forma de trabajar como inmobiliaria es como las viviendas entran... Nosotros solo trabajamos viviendas en exclusiva, ¿vale? Eso para empezar. Te aseguras el que tu trabajo, ¿vale? Se lleve a cabo y que además no vayas a arriesgar en tema de, pues, material, ¿no? Y horas de trabajo, involucrarte en los proyectos. ¿Cuál es nuestra forma de trabajar? Pues, a mí sí que es verdad que me abre mucho camino es el captador, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya en nuestra web, está incluido el homesteading, las viviendas, cuando hay una primera entrevista, siempre de una vez se habla con el propietario que va a traernos la vivienda y nuestro comercial ya le hace ver, o sea, nuestros comerciales están muy bien preparados para vender el homesteading como tal. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que su vivienda que va a entrar en exclusiva, si no es con un homesteading, va a tener una salida al mercado un poco crítica, ¿vale? Entonces, ya prácticamente todas las viviendas les trabajamos el homesteading. Entonces, es más fácil para mí el tener una segunda entrevista y el poder generar ese proyecto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un poco el campo abierto y, pues, ya es cuestión de reunirme con el cliente, ver qué posibilidades hay, cómo se va a gestionar, sí. Sí, trabajamos de diferentes maneras, la verdad. O sea, muchas viviendas las trabajamos a éxito, otras ya van, el proyecto del homesteading ya va dentro de la comisión de la venta en sí. Vale. Y otras simplemente es un proyecto aparte. O sea, yo hago un estudio y digo, mira, esta vivienda va a costar X dinero el hacerle el homesteading. Lo que sí que incluimos es dentro de todas las viviendas el apartado de la fotografía y los proyectos virtuales. Eso sí ya va incluido dentro de las, o sea, de lo que digamos el pack que tenemos como servicios. Como servicio. Y luego el homesteading va aparte. Sí. ¿Lo cobráis aparte? Sí, el homesteading desde hace ya varios años es un proyecto que ya es aparte. Es aparte, es decir, empezasteis cobrándolo a cambio de la exclusiva o como un servicio y luego... No, nosotros empezamos poniéndolo en los servicios. Estaba incluido en el servicio. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que ha generado tantísima... Hay tan buena aceptación que es un servicio que puedes vender. Porque la gente que viene a traer la vivienda en exclusiva a Igarca ya sabe muy bien cómo trabajamos. Entonces, bueno, ya tenemos unos muchos años de recorrido y puedes demostrar la clave del éxito. Entonces, ya no es difícil. Sí que es verdad que en un principio fue difícil de llevar a cabo. Pero, bueno, hoy en día ya prácticamente todas las viviendas, ningún propietario pone ninguna pega. Vale. Entonces, aceptan y... Aceptan. ¿Os lo pagan por adelantado o a la venta? Bueno, eso depende ya del cliente y la vivienda. De las posibilidades de la vivienda y de las posibilidades del cliente. Ahí sí que es verdad que negociamos. Generalmente, y yo como homesteader, mis servicios los cobro por adelantado. O sea, es un trabajo como tal, es un servicio como tal, entonces lo cobro por adelantado. Otra cosa es que tiene algún cliente que digas, bueno, sé que está ajustado, ¿sabes? Sé que no le va a ver bien y tal. Entonces ya se negocia, exacto. Pero entonces, claro, ya han visto en la inmobiliaria, en la inmobiliaria han hecho un estudio de mercado, saben que el precio es correcto y saben que tú vas a acabar cobrando seguro. Exacto. Porque tienes el apoyo de tus compañeros inmobiliarios que dirán, ¿no? Cómo hay que hacerlo y tal. En ese, bueno, ellos simplemente me presentan al propietario de la vivienda, ellos siempre hablan de mí, tenemos la homesteader que es Elsa, ella va a venir a hacer un análisis y va a ser la que va a decidir si la vivienda se le hace al homesteader o no. Y cuál es su valor. Eso siempre es eso. En la entrevista con Majo Besteller ya entro yo, yo soy la que negocia directamente con los clientes y después con una reunión interna, tanto del captador como de la gerente de la oficina, ya se estudia la forma del pago. Si se cobra con adelantado, si se cobra la mitad, si va a ser 50, si tal. Depende mucho también del tipo de género que le vaya a poner, ¿no? Del atrecho que se vaya a utilizar, de si hay que comprar mobiliario, porque yo me ocupo de todo, o sea, de la gestión de reparaciones, de tintura, limpiezas, demás. Eso sí, los servicios externos se cobran en el minuto uno, eso no hay discusión. Eso está claro. Si se tiene que pintar, si se tiene que hacer reparaciones, cualquier cosa, eso es más, se presentan las facturas o la facturación o los presupuestos, todo se presenta por aparte y todo muy bien especificado. De acuerdo. Entonces, esos proyectos sí que se pagan sí o sí al inicio y luego ya lo que es el tema del homesteader es lo que podemos llegar pues un poco a la idea. Exacto. Y entonces, ¿tú eres autónoma? No, yo ahora trabajo, he estado como autónoma durante un tiempo, pero bueno, por cosas logísticas y demás me interesa ahora estar, yo estoy en plantilla en Igarca. Vale. Y trabajo en exclusiva para Igarca, ¿vale? Vale. Así que es verdad que como Igarca ha entrado en un grupo de agencias inmobiliarias, que somos una marca, RK, sí que es verdad que muchos compañeros me piden colaboración, pero bueno, eso ya es... Pero estás dentro, al final estás dentro de lo mismo. Exacto, sí, es como yo trabajo, yo hago mi trabajo, yo cobro por mi trabajo y yo puedo trabajar para ti, puedo trabajar como otra persona. Sí que es verdad que antes trabajaba de una forma externa, pero Igarca lo que me ha propuesto, vamos, es facilidades para mí y me interesa más estar en nómina y trabajar en exclusiva para ellos. Vale, muy bien. Bueno, me parece muy interesante lo que ha dicho Nora, ¿veis? Trabaja en una inmobiliaria, la inmobiliaria cobra los servicios de homesteading aparte de los servicios de intermediación, o sea que cobra por dos servicios, uno por homesteading, intermediación. Aparte, si hay que pintar y todo lo demás, el cliente esto lo paga por adelantado siempre y los servicios de homesteading a veces se pagan por adelantado y a veces se pagan a la venta. Ellos estudian y saben que seguro lo que se va a pensar, lo que seguro se va a vender y entonces lo hacéis por adelantado o a la venta. Pues me parece muy interesante, estamos deseando ver proyectos tuyos, casos de externa. Bueno, pues lo que sí que os quería mostrar, pues como llegar que hemos cambiado la web últimamente, hemos puesto un apartado de homesteading ya en la web, que antes no se hablaba de él. Lo que sí es muy importante es hacerse respetar en ese sentido, ¿no? O sea, el homesteading es una técnica, es una profesión que aunque no estemos vistos todavía como tal, pero bueno, nosotros ya nos tenemos que vender así. Es un servicio que damos, es un servicio muy importante, entonces tiene que aparecer en todos lados. O sea, tú no puedes estar pidiéndole un dinero a un cliente por algo que vas a hacer y no mostrarte como tal. Entonces, desde el minuto uno decidimos que el homesteading es algo que tiene que tener una muy buena publicidad y tiene que vender de una forma profesional, porque a la final vas a cobrar unos servicios por ello. Es importante que la web aparezca y bueno, como veis, si entráis en el apartado homesteading, donde ya hay algunos trabajos delante y el tema. Bueno, los proyectos en Irarca y en Valencia, puedo decir que por mis manos, no he contado cuántas viviendas entran. Bueno, anuales más o menos sí que tengo una referencia, pero me entra todo tipo de viviendas, ¿vale? Desde vivienda reclamada y desde vivienda actualizada, el piso, el famoso piso de la abuela, que tenemos el de la abuela y el de la bisabuela. O sea, pisos muy deteriorados. Y sí que es verdad que a todos le hacemos algún trabajo. Lo que más trabajo por la zona en la que estoy y por la zona en la que me muevo son los famosos pisos de la abuela y pisos en los que hay que hacer una intervención grande de limpieza, pintura, despersonalizar y todas esas cosas. Entonces tengo algunos proyectos. En Valencia sabéis, y bueno, los que no conozcáis, en la zona donde me muevo yo es Ruzafa, es casi centro. Y tenemos una tipología de vivienda muy curiosa porque suelen ser fincas en las que no existe el ascensor, techos altos, suelos de mosaicos. Entonces suelen ser viviendas muy bonitas, pero que están muy desagradizadas, ¿vale? Todas ellas son precisas de buenas... Perdón, por favor, apagar los micrófonos. Está abajo a la izquierda porque se está copiando. Jaime también. Vale. Entonces, ya es para... En esos pisos, bueno, yo conozco... Aquí tenéis, por ejemplo, una que esta vivienda estaba muy, muy deteriorada, llevaba muchísimos años cerrada, no sé, recuérdeme si eran 12 o 14 años cerrada, con lo cual os podéis imaginar, mobiliario muy antiguo, muy deteriorado. Entonces, el proyecto en un principio se hicieron dos tipos de proyecto. Uno era despersonalizar, limpiar y acomodar un home staging como tal. Y siempre doy otra perspectiva que en este caso era la reparación de cuartos de baño y cocina. Porque daba mucha facilidad a una pequeña reforma y con lo cual eso generaba un aumento muy considerable después del precio. Porque una vivienda que está en una zona muy buena tenía muchas posibilidades. Los propietarios ya habían actualizado el tema de las ventanas, con lo cual el incluir una cocina y dos cuartos de baño, pues, era relativamente fácil y el éxito fue... Lo que decir es que en este caso... Y luego se vistió en home staging algunos elementos de mobiliario. Yo intento aprovechar el máximo de lo que haya en la vivienda. ¿Me guste o no me guste? ¿Por qué? Porque con los años te vas dando cuenta que el estar cargando y el estar subiendo y bajando, pues, pasa factura, ¿no? Últimamente trabajo mucho el mueble de cartón, muchísimo. Pero siempre es verdad que me gusta combinarlo con algún tipo de mueble, pues, real. Porque el proyecto siempre queda mucho más bonito. El tema de la iluminación en las viviendas es súper importante. Ya no solo a la hora de la fotografía, sino a la hora de la visita. Entonces, el tema de la iluminación también lo intento llevar a cabo, o sea, que hayan lámparas, que sean bonitas, o por lo menos que el aspecto de la vivienda sea más visible, ¿no? Y de ahí la clave de éxito. Este en concreto se montó, perdón, espera, que me va al revés. Esta vivienda se montó el homesteading. Siempre hago que el homesteading sea muy real, ¿no? O sea, utilizo, pues, el tema de frutas, el tema de verduras, el tema de plantas, plantas naturales, flores. Entonces, no suelo tener durante el periodo que dure el producto, bien sea la fruta, bien sea las flores y demás, y después, casi siempre, pues, en ese periodo ya se ha vendido la casa. Pero bueno, si no, pues, entonces voy y rectifico. Intento utilizar productos que sé que me van a durar alrededor de 7, 8, 10 días. Y si no, los mismos comerciales son los que se encargan en la visita cuando ven que ya está un poquito feo, lo retiran y me avisan, oye, Elsa, esto lo hemos quitado. Y entonces hago estudios y voy y lo vuelvo a poner, o ya lo doy por finalizado, no pongo más, o busco algo artificial, ¿vale? Pero siempre intento que esté, desde el minuto uno la vivienda que se presenta, tiene que llegar hasta el final, hasta el día que se vende. Bien, en muchos de ellos, el tema del homesteading se hace, pues, para mostrar espacios, ¿no? El típico piso que aquí también suele pasar, las habitaciones son muy justitas, los comedores también, la gente que sí entra a la cama, que si no entra. Entonces, ya utilizo, pues, eso, mobiliario de quita y por, mobiliario de cartón, pero bueno, siempre intento que la vivienda quede muy bien presentada. Aquí tenéis algunos ejemplos, pues, de lo mismo. Algo que os quería comentar también, que es algo que aquí en Valencia no podemos pasar por alto, es el tema de los balcones y el tema de las terrazas, porque, pues, por el tema del clima y demás, son espacios donde uno pasa mucho tiempo. Y más ahora, del confinamiento, nos hemos dado que un balcón, una terraza da para mucho. Y, bueno, siempre intento que las terrazas o los balcones también se vean vestidos, ponerles algo de verde, alguna sillita, cualquier cosita, pero que den el aspecto de que tiene vida, ¿no? Darles vida. Aquí tenemos viviendas, pues, eso, en algunas te encuentras que hay algo de mobiliario, entonces, pues, intento reutilizar el máximo y darle, pues, la función que vamos después a vender. Si es una vivienda que tiene tres o cuatro habitaciones, pues, algunas ellos la tenían como despacho, pero yo veo que es más fiable montarla como habitación, ¿por qué? Porque va a tener mejor venta. Depende del cliente al que esté enfocada. Aquí tenemos algunos, pues, esos pisos de la abuela, con... Que estoy hablando de todas estas viviendas que os estoy presentando. Son viviendas que han estado anteriormente a la venta, sin éxito, y cuando entran a Igarca, de hecho, se publicitaban así, tal como veis las fotos del antes, están rescatadas o bien de Idealista o de la página de la inmobiliaria que las tenía a la venta. Y así es como ellos las vendían y así es como las vendemos nosotros. Y dinos casos concretos, si sabes, pues, esta vivienda, no sé, llevaba con otra inmobiliaria seis meses y con Igarca en un mes se vendió... Sí, sí, tenemos, bueno, casos de esos, tenemos, la verdad es que en los últimos años, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Bueno, si alguien quiere vender en Valencia, que venda con Igarca, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, viviendas, de hecho, mira, esta estaba... Esta casa en concreto es una planta baja, está en una zona muy buena, en Corts, y es una casa que llevaba dos años medio largos a la venta en otras, en otras... Y eso pasó... Ainhoa, por favor, Elsa, ¿puedes apagarle el micrófono? Porque eres tú la... Pues es que no, como no me aparecen todos, no sé, tendría que mirar... Bueno, ya está, está apagado. Vale. Vale, dos años y medio a la venta. Vale. Y con la mano de Igarca y de Elsa... Dos años y medio a la venta, a un precio relativamente bajo, o sea, para lo que era la vivienda, un mal estudio previo. Vale. Y, bueno, entró, ese cliente entró por casualidad por la puerta, porque alguien le había comentado de Igarca, y un día que pasaba por aquí, digo, Uy, Igarca, estos son los que me hablaron, qué hacían, no sé qué, entonces entró, nada, lo atendimos, ese mismo día estaba yo en la oficina y veía al señor como muy angustiado, ¿no? Porque tenía urgencia de vender, problemas personales, de hecho, de gravedad. Y dije, pues no, no pasa nada, pues yo ahora mismo me voy con usted, vamos, la vemos y tal. Me fui con el captador, fuimos los dos, hicimos un estudio, el mismo día le pasé el presupuesto y le dije, mira, señor, esta casa tal como está, no la va a comprar ni el dato, por muy barata que usted la tenga. Entonces, vamos a hacerle una intervención pequeñita, pero que sea notoria, y vamos a ver el resultado. Esta vivienda en concreto, el señor económicamente estaba muy mal, y yo era tanto la seguridad que tenía, que dije, no pasa nada, yo voy a subir los gastos, cuando llegamos a firma, usted me va a pagar esto que va a costar el proyecto. Vale. Dijo que sí y tal cual. Era una vivienda que estaba toda chapada con el típico azulejo valenciano, que para algunos puede ser muy bonito, para otros es pesado. Entonces, lo primero que vi es que hay que quitarle azulejos, porque es una planta baja, tiene azulejos, eso da a entender que va a tener humedades. Hicimos un proyecto, empecé a trabajar la misma semanita, ay, perdón, es que se me va, se me va muy rápido, estoy con el MAC que no lo domino muy bien, todo tengo que decirlo, y esto fue lo que pasó. Esa era la entrada, había unos muebles, muebles feos y demás, entonces decidí, parte de la vivienda, recuperar ese azulejo, porque también la verdad es que era muy bonito, pero el resto de la vivienda decidí pintarlo, ay, espera, paciencia, eh, decidí pintarlo y empezar a condicionar las estancias, darles una, un, como una utilidad, ¿no? Había muchos espacios muertos que no se sabía para qué se podían dedicar, y este en concreto, pues hice una especie de chaislón para una zona de descanso, para, tenía vistas al jardín, tenía, la verdad es que tenía una parcela de jardín impresionante. Vale. Y luego, pues las habitaciones, pues lo que intenté, pues con el mobiliario que había, pues hacer algo un poquito más apetecible. Os tengo que decir que la cama es la que había, lo que sí se lo es desmontar cabezales y demás para generar un aspecto un poco más, más agradable, y aunque en esta casa hubo que pintar y hubo que limpiar muchísimo, pues creo que el resultado fue muy, muy bueno, y la primera visita se vendió. ¡Guau! La primera visita. La primera visita se vendió. ¡Vamos! Estaría, ni se lo creería. Sí, de hecho, aparte de que se generó un precio mayor del que obviamente lo tenían en mercado, creo que fueron alrededor de unos 12.000 euros más, con la limpieza de jardín, con el proyecto de pintura, con el proyecto de home staging, hizo que el señor pues tuviera un volumen. Se vio rapidísimo en la primera visita, encima más caro. Ganó muchísimo más. Se vio ganando y vosotros cobrasteis por el home staging. Nosotros cobramos por el home staging y, de hecho, este señor, os he dicho que tenía unas condiciones particulares un poco especiales, tenía cuatro viviendas más que las cuatro viviendas que han vendido en Igarca. Aparte, ¡Guau! de lo que nos ha generado el boca a boca, ¿no? El su hermano. Fíjate. Y que hoy en día es uno de los clientes que tenemos VIPs, pero vamos, o sea, ya es como de la casa, ¿no? El cliente de vuestro club de fans, ¿no? Sí es uno de tantos. La verdad es que tenemos ya unos cuantos, pero sí es uno de tantos. Luego, pues lo mismo, viviendas que hemos tenido, que han tenido otras agencias a la venta, esta estuvo en concreto 18 meses, así la tenían, así se presentaba. Madre mía. Y así está después de que entra en Igarca. ¿Cuánto tiempo se vendió esta? Esta se vendió en un mes y medio y costó un poquito de vender, porque sí que es verdad que no la vivienda en sí, pero sí el edificio tenía unas características un poco peculiares. Era un segundo piso, el ascensor que tenía era excesivamente pequeñito, y esperaros que sé qué pasa por aquí detrás de mi hermano. Nada, saludos a Rubén, estás en directo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rubén también es parte de mi equipo, es el que se encarga de las intervenciones, de las reparaciones y demás. Al final aquí somos todos un poco de, todo es un equipo familiar, ¿no? Bueno, pues esa vivienda en concreto tenía unos techos que eran preciosísimos, que no dudé en utilizarlos, o sea, me negué a que los pintaran, porque todos los pintores que venían decían, no, pintamos el techo y tal. No, ni se os ocurra, o sea, ese techo se queda así. Y de hecho fue lo que enamoró de la vivienda del cliente que la compró, de sus techos altos, esas, esas, la escayola que era muy bonita, y el color de los que estaban pintados. Esa vivienda también la verdad quedó, quedó un trabajo muy, muy bien hecho. Y luego pues hay más viviendas, pues como por ejemplo esta, muy justitos los metros, en los que la gente iba y decía, aquí no me cabe la cama, que eso es muy, muy, muy normal, pues nada, presentamos, presentamos la cama, y le decimos, sí, si cabe tu cama, cabe tus mesitas, y tienes un espacio, como veis también, si os fijáis, tenía un pequeño balcón, el balcón también está siempre arregladito, creo que es muy importante el tema, tanto de los balcones, como de las terrazas. Este adosado, estaba en una población, que Ana conocerá, no está cerca de Valencia, está un poquito apartada, en Almasora, un adosado también muy, muy peculiar, porque eran, eran tres alturas, dividido en tres alturas, más una terraza, o sea, eran cuatro alturas, nada de ascensor, dos escaleras, muchas habitaciones, y la verdad es que la vivienda era muy bonita, pero había que darle un poquito de alegría, ¿no? Estuvo 27 veces a la venta con otra agencia, ¡Madre mía! Y cuando entró a Igarca, escuchamos al propietario y tal, el propietario venía cabreadísimo de haber estado con agencias, de que, ¿sabes? Nadie le había funcionado, y la verdad es que el tener tanto éxito con tantas viviendas te da la seguridad de sentarlo delante tuyo y decirle, señor, deme la oportunidad que aquí se la vamos a vender. Con él sí que tuve que negociar muchísimo el homesteading, fue duro, duro de roer, fue muy duro de roer, pero bueno, tenía tanta seguridad que haciéndole el homesteading se iba a vender que dije, vamos allá. Entonces, esta vivienda se le hizo un proyecto muy bonito también de fotografía. Yo utilizo muchísimo la fotografía de detalle a la hora de publicar, para mí es algo súper importante y bueno, la verdad es que fue exitazo y lo mismo, este señor ya le hemos vendido dos propiedades, en concreto son dos chalets. ¡Qué bien! ¿Y cuánto tardó esta en venderse? Pues esta fue un poquito más complicadita porque por eso, porque esta es una zona que nosotros no solemos trabajar, aunque se le hizo un estudio impresionante de cliente y demás, era una propiedad, la verdad que estaba, no es que estaba cara, sino que es una tipología muy especial, una zona muy especial y sí que es verdad que encontrar el cliente para ahí había que hacer una búsqueda muy exhaustiva. Lo encontramos. Pero aún así, ¿en cuántos meses fue? 4 meses. 4 meses, vale. 4 meses, duró un poquito más. Nosotros la generación estamos al alrededor de entre el... Voy a tirar un poquito así por alto para no ser tan... pero bueno, alrededor del mes, mes y medio máximo la vivienda. Las vendéis. Está vendida. Vamos, que vuelan. La clave del éxito es muy, muy grande. Luego, pues el tema, pues lo mismo, la presentación de terrazas me parece súper importante y más cuando tienes mobiliario el que puedes aprovechar y así la tenía otra agencia cuando entró en Higarca así se presentó el mismo día. Hay que muchos vais a preguntar oye, ¿qué haces con todo lo de la terraza? ¿Lo dejas? Sí, lo dejo. Yo, tal como ves la foto, es cuando va a ir el cliente a visitar la vivienda es lo que se va a encontrar. Pienso mucho con nuestros comerciales, ¿no? Porque ellos me tienen que ayudar. Yo les voy a tener que dejar todo preparado de una forma rápida para que ellos no tengan que ir una hora antes a preparar la vivienda. En muchas ocasiones, antes sí que iba yo, pero ahora la verdad es que no tengo tiempo físico, entonces se ocupan ellos 10-15 minutos. Si podemos, la mesa tal como está se guarda dentro de la vivienda, con lo cual, cuando llega la hora de la visita ellos la tienen que sacar. En este caso era una mesa de madera, era muy grande, entonces lo que hice fue mermar un poquito el atrezo, pero se lo dejo en una mesita preparadita al lado y ellos la foto en el móvil. Con lo cual, cuando van a la vivienda, cogen el móvil, ven la foto, pim, pam, lo montan y tal cual se presenta. Perfecto. Eso es lo ideal, que todas las inmobiliarias no lo quieren hacer, pero claro... Exacto. Hay que incentivar mucho también a los comerciales y hay que... A la final, esto es un poco para todos, ¿no? Porque es un trabajo que haces, que se ve reflejado en la oficina, que se ve reflejado en el cliente tanto comprado como vendedor y se ve con los comerciales. Entonces, como todos ganamos, pues a mis comerciales, por ejemplo, no les cuesta nada, ¿no? Son... Colabora muchísimo, se involucra mucho en todos los proyectos que yo hago e incluso también a veces me aporta muchas ideas, ¿no? Porque yo hablo mucho con ellos en el tema de, oye, ¿os parece bien que aquí ponga esto? Oye, pues yo creo que sí, oye, yo creo que no. Es muy bueno también saber escuchar y tener un diálogo siempre con ellos. Claro. Aquí tenemos... Como tenéis tanto éxito, ellos están concienciados, le dan valor. Sí, le da mucho valor, la verdad es que sí, le da mucho valor. Porque trabajar en una inmobiliaria que en un mes, mes y medio vende, pues... Es que lo hacéis muy bien. Es un resumen para todos, ¿no? Al final, económicamente nos beneficia a todos, entonces, pues obviamente ellos ya saben vender muy bien el homesteading como tal. Aquí tenemos otro proyecto, este también era una planta baja. Recuerdo que el día que entré a esta vivienda me tiré las manos a la cabeza que dije, señor, Dios mío, cuánta mierda. O sea, no había visto tanta mierda acumulada. Hacía años y mira que suelo ver, ¿eh? Y esta en concreto había, tenía unos espacios muy bonitos que era el patio. Tenía, esto era un antiguo palomar, lo que pasa que no he podido rescatar la foto del antes porque tengo que borrar fotos porque ya es, o sea, es brutal la de material que tengo. Pero quería enseñarosla por eso, porque el cliente, lo que más le llamó la atención, el que la compró, fue el poderle hacer ver ese espacio de fuera que generalmente lo utilizan como trastero y decir, no, no, esto no va a ser un trastero, esto va a ser una habitación. De hecho, el cliente que la compró era un arquitecto, ¿vale? y me lo puso todo muy fácil y me dijo, me ha dado una idea porque me voy a montar aquí el estudio, me voy a hacer ahí un apartadito para poderme relajar, para poder leer y todas esas cosas. Y esto era un palomar que estaba, vamos, había ladrillos, sacos de porla, había de todo, mierda todavía de los animales que habían pasado por allí. Hice una limpieza, se pintó y bueno, se acondicionó como, pues eso, para tener una idea, darle una idea al posible comprador. Esto es la otra parte del patio, aquí teníamos el palomar y eso es lo que es el patio y lo mismo, o sea, yo cuando salí a ese patio dije, madre mía, es que yo me veo viviendo en esta casa porque eso es otro de los problemas que tienes como joven este y en todas las casas te gustan y en todas te involucran, ¿no? Y nada, decidí pues esmerarme un poquito más en ese patio y darle, pues eso, un aspecto mucho más agradable. En esta casa en concreto hicimos un puertas abiertas que a veces lo solemos hacer y, pues, se trabajó un poquito más la puesta en escena. Explica lo que es puertas abiertas para los compis que no son de inmobiliaria, que es la mayoría de los que nos escuchan. Bueno, pues, el puertas abiertas, bueno, tenemos varias formas de trabajar, uno solo se hace para agentes, colaboradores y otro se hace para público, ¿no? Cuando va a generar cuando se hace para el público en concreto, se programa un día, unas horas, ¿vale? Y está abierto para los clientes que quieran venir a visitar la vivienda. Con lo cual, en ese día, la fome estería es muy importante, ¿por qué? Porque juego mucho con el tema de las luces, los olores y las sensaciones. Y al final es lo que cautiva, ¿no? Lo que termina haciendo que una persona cuando entra a la vivienda diga, guau, es que me encanta, me veo viviendo aquí. En Valencia tenemos un problema muy grande, Ana, como tú sabrás, que es el tema de los olores. Desgraciadamente... Las tuberías, el mar y las tuberías, sí. Hay edificios donde, bueno, el olor es insoportable, entonces, eso muchas veces tira para atrás. Yo entro ahí, ya no solo trabajo a veces la vivienda, sino que también me tengo que involucrar eso en el edificio. Escondo ambientadores por los ascensores, pongo perfumes en las entradas, en los aguanes, para hacer que el día que tengamos la visita, pues, disfrazar un poquito ese olor que además es algo que no podemos evitar. Y en el tema de la vivienda sí que hago a veces estudios con el tema de los sifones y demás, pues, a veces hago cambios, tengo que cambiarlo o, pues, eso, disimular un poquito con olores. Difusores, utilizo todo dependiendo del problema de la vivienda para hacer que cuando vaya a la visita, pues, eso no sea muy notable. En el tema de las luces lo mismo, pues, hay veces que dices, bueno, llegas a una casa y tienes una bombilla blanca por aquí, otra amarilla por allá, otra. Es unificar sí o sí el que cuando entres a la vivienda empiezas a encender luces y no notas esos cambios, ¿no?, de las estancias. Es todo muy uniforme. Todo eso a veces genera que los proyectos sean un poquito más costosos. Entonces, yo lo que intento es cosas tan simples como el cambio de bombillas, lo digo al propietario, mira, yo necesito que me cambies todas las bombillas. sí que es verdad que cuando yo tengo muchas entonces, pues, a veces ni lo digo y digo, bueno, aquí tengo material para ponerle yo, se lo pongo y ya está. Pero intento también que los propietarios se involucren en los proyectos. Cuando veo que un cliente es fácil, digamoslo así, fácil es que está colaborador, intento que participe para que, para así poder abaratar mucho más el costo de comestellín. Bueno, vamos por aquí, a ver, espera que yo quiero cambiaros de pantalla que era, en un principio tenía que haber metido primero esta, pero bueno, pasa nada. Para enseñaros que yo tengo una carta de presentación, ¿vale? Esta es mi carta de presentación, un poquito, pues, hablo de mí, esto es tanto lo que mandamos por mail como por WhatsApp, como por, hay clientes que les suelo mandar un pequeño vídeo de los proyectos que he hecho para que entiendan qué es el comestellín, qué es lo que se va a hacer y luego, bueno, tenemos una revista también en la oficina que habla solo de, perdonarme, pero es que, qué bien, lo de la entrevista, lo de la revista. Sí, sí, tenemos una revista que es solo específica de comestellín. Vale, y todo esto lo utilizáis en captación de clientes, ¿no? Exacto, todo eso se utiliza a la hora de la entrevista. El vídeo que les mandas, es todo esto, ya lo trabajo. Una vez tengo la primera reunión con el cliente, yo ya aporto toda esta documentación, a partir de ahí les dejo, pues, calentitos unos cuantos días y ya vuelvo y remato un poco el trabajo. Aunque ya te digo que, pues, aquí en la agencia es muy fácil porque los comerciales, pues, sabes, te abren, te abren mucho campo, te lo ponen muy, muy fácil. y nada, tengo un poquito, pues eso, una cartita de presentación, hablo un poquito del comestellín, cuál es la técnica, luego sí que aporto, pues, el tema de la fotografía un poquito más, fotografía de detalle, fotografías que sean llamativas, es que creo que me está fallando un poquito la pila del ratón y por eso va así. Vale. Algunos proyectos que hemos hecho de reformas, como por ejemplo puede ser estas viviendas, esta en concreto, es una reforma que se hizo en Igarca y también aquí esta foto está tomada del día del Puertas Abiertas, entonces, pues, como veis, tengo detalles pues de la fruta, el vino, invita a sentarse directamente a comer en esa mesa. Aquí, bueno, esta en concreto, esta habitación no le había puesto cabezal y tal y el mismo día del Puertas Abiertas paso por el contenedor que ya me he quitado un poquito ese vicio porque la verdad es que estaba empezando a preocuparme y nada, y veo un cabezal y digo, ese cabezal, ese cabezal, los dos besos y digo, vale, sola no puedo pero a ver a quién llamo. Llamo a un compañero y digo, ¿puedes venir un minuto? Sí, sí, ¿qué quieres? Y todos me dicen lo mismo, Elsa, para ya, para ya, ya está bien. Porque a lo final es que resultó un día con una cómoda, otro día, bueno, hubo una temporada que eran sillas, tenía obsesión con las sillas. Valencia, la verdad es que en estas viviendas que tenemos en Valencia tienen un mobiliario tan bonito y no saben cómo apreciarlo y yo me volví loca con el tema de las sillas, o sea, era algo impresionante. También es verdad que con los años y el espacio, porque tengo un almacén que tendrá, no sé, unos 60, 70 metros cuadrados y lo tengo, vamos, que no le cabe ni un alfiler, es algo brutal. Aquí tenemos otro proyecto, este proyecto también me involucré con el tema de la reforma, la vivienda, esto entró una vivienda que llevaba también cerrada como 30 años o por ahí y la compró un cliente inversor, le presentamos el proyecto de reforma y tal, lo aceptó y entonces aparte le vendí el home staging y él en concreto se quería quedar con todo, con los muebles, con todo, se quedó, con lo que era el mobiliario real se quedó, de hecho le terminé de completar el trabajo porque lo compró para alquiler entonces terminé completando el proyecto y hice un poco de, hago también el papel de personal shopper en algunas viviendas sobre todo con los alquileres, ¿vale? Contratan mis servicios para poner las viviendas con mobiliario para alquilar, alquiler vacacional, alquiler anual, pues un poquito de todo, la verdad es que trabajo un poquito de todo. ¿Alquilas, haces también con vivienda de alquiler muebles de verdad? Sí, 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 si contratan los servicios para, pues muchos clientes, tenemos muchos clientes extranjeros y otros clientes que vienen y me dicen, mira, yo he comprado esta vivienda, quiero ponerla en alquiler, perfecto, entonces hacemos un estudio, ¿la alquilamos con muebles o sin muebles? Mira, entendemos que con muebles va a ser X dinero y sin muebles va a ser X dinero, elige, generalmente eligen con muebles y yo me ocupo de todos los servicios, comprar inmobiliario, montarlo y acondicionarlo. Eso está muy bien, lo que dice Elsa, si lo hacéis, ¿cuánto puede incrementar el precio el cliente por alquilar lo amueblado y en cuánto tiempo lo puede rentabilizar? Con eso os ayudará la inmobiliaria. Lo que sí que hay que hacer el servicio es muy transparente, hablarle claro al cliente, decirle, mira, hacer un estudio, hay que ser muy buen, hacer un estudio previo del valor de la vivienda y del valor real al que va a salir al mercado y al cliente que le podemos conceder. ¿Qué pasa? Yo me baso, tengo una base muy clara que es al cliente al que nosotros le vamos a vender esa vivienda. Entonces, ya teniendo esos datos, yo me involucro en el proyecto. Como yo sé que esta vivienda la va a comprar una familia, la va a comprar una parejita, la va a comprar una persona sola o la va a comprar un inversor, a raíz del cliente al que está enfocada vamos a vender los servicios y me voy a hacer el proyecto en base a ese cliente. Generalmente es un... Cuando hay un trabajo previo es éxito asegurado. O sea, no podemos hacer las cosas a lo loco. No vamos a hacer, no, no, aquí le voy a hacer un home staging, le voy a vender, le voy a comprar 400, 500, 600 euros y se ha acabado. No, hay que hacer un estudio. Todas las viviendas tienen un estudio previo y hay que hacerle ver al cliente que es una inversión de retorno. Nunca es un dinero perdido. No, no, todo lo contrario. Es una inversión pero hay que dar datos. Hay que decirle, mira, si tú inviertes un 0,2 vas a recuperar un 4, un 5, un 6. Eso es lo que tienen que tener muy claro como agencia inmobiliaria. Bueno, aquí no sé por qué se me ha ido. Quería hablaros un poquito. Hay algunas fotos que son, se repiten, pero bueno, es la que teníamos en la revista en esos días fue... Porque aquí también a veces por falta de tiempo pues vamos cogiendo un poco de... ¿Cada cuánto publicáis la revista? ¿Perdona? ¿Cada cuánto publicáis la revista? No, nosotros la revista la hacemos anual. O sea, tenemos una revista como servicios, ¿vale? Y lo que hago es sí que anualmente la suelo cambiar. Anualmente la suelo cambiar porque yo misma me canso de ver las fotos y ya es como que, bueno, ves tanto que ya como no te motiva, ¿no? Aquí tengo un poco la referencia de los precios. Esta es del curso pasado, ahora hay que actualizar y bueno, viendo el resultado del periodo que acabamos de pasar de COVID y cómo se presenta el futuro, vamos a tener que ajustar un poco todo, ¿no? Pero bueno, más o menos era la base que yo tengo para partir del precio que suelen dar mis comerciales a los clientes, ¿no? Si te hablan de una primera vez, oye, pues si, ¿a mí qué me va a costar hacer un proyecto tal? Pues ellos ya dan un poco la base, ¿no? Una vivienda de una habitación, parte de los 400 euros, una vivienda. Todo esto estamos hablando solo de home staging, todo lo que sería pintura, limpieza y demás, todo esa parte. Vale, ¿y las fotos van incluidas o no? Es que el proyecto de la fotografía va incluido dentro de los servicios de Igarca, eso es una cosa... Ah, bueno, va dentro de Igarca sí o sí. Exacto. Por contratar a Igarca, o sea, es dentro del servicio de la venta, por la venta. Exacto, entonces hablamos solo del home staging como tal, el proyecto de home staging como tal, o sea, sin contar el tema de limpieza de más. Hasta ahora yo he estado trabajando en unos precios e ido aumentando dependiendo de, ya te digo, dependiendo un poco del tipo de cliente o de la vivienda y sobre todo de la zona, ¿no? Es lo que más estudio. El tipo de edificio, si voy a ir yo sola o tengo que llevar colaboradores, si tiene ascensor, si lo tengo que subir, si me va a costar montar una hora o me va a costar montar tres días, todo eso también al final es un incremento del que termina teniendo el proyecto porque no es lo mismo hacer una vivienda en la zona de Ruzafa que tenerme que desplazar media hora o incluso una hora. Claro, claro. Entonces, eso es un poco de incremento a la hora de pasar el presupuesto, digámoslo así. Sí que es verdad que yo ya hace años que creo que no se me escapa nada. Ya, yo tengo todas las previsiones porque han pasado tantísimas viviendas que no suelo tener sorpresas de última hora, que es lo que también hay que hacer. O sea, en un estudio lo tienes que tener todo muy bien medido porque no puedes empezar un proyecto y al segundo día decirle al propietario mira, perdona, es que no me había dado cuenta que pasa esto y ahora vas a tener que invertir X dinero más. Claro, claro, claro. Hay que tenerlo, es mejor ir despacio y perder dos o tres días haciendo ese presupuesto bien que no querer ir rápido todo vale y que se caiga el proyecto o que después temas, tú tengas que asumir algunos gastos que es lo que suele pasar cuando se hacen las cosas rápido y mal. Sí, sí. Vale. Tengo algunas cositas más, bueno, ahí tenéis un poco el tema del presupuesto y demás y luego pues eso, sigo ofreciendo posibilidades a la vivienda en tema de espacios y tengo que decir también que a veces los proyectos incluyen el mobiliario real pero que pagan los propietarios ¿vale? Porque se van a quedar ya en las viviendas. Tienen un mercado que la van a vender con muebles y el que la compra sabe que la compra con muebles y si no lo quiere pues ya verán qué hacer pero la vivienda de hecho el precio del mercado ya sale con ese incremento del mobiliario. Vale, me gustaría, Elsa, perdona, pero es que me gustaría en estos diez minutos que quedan porque a las dos en punto acabamos. Acabamos, sí. Dejaros diez minutos para preguntas. Muy bien. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, sí. Mira, vamos a, Mónica, quítale lo de compartir pantalla a Elsa porque así la veremos a ella. Perfecto. Yo no puedo porque es ella la... Ah, vale, espera, voy yo, voy yo, voy yo. creo que tú, pues arriba, arriba Elsa, ver opciones sobre él y los demás explicamos, o sea, esperamos las dudas que podéis tener ay, pues espera que no lo veo. en ver opciones de la pantalla completa. O si no, ponte tú como administradora, Mónica, otra vez y la sacas tú. A ver, espera, voy aquí, hija, es que esto, no, ahora la he hecho pequeña, ahora os veo a todos pequeñitas. A ver Mónica si puedes sacar... Es que me tiene que hacer ella anfitriona, no puedo hacer nada hasta que no... Vale, pues espera, vamos a ver. Me voy a participar antes, Mónica te busco, aquí te tengo. Bueno, mientras tanto, yo no veo preguntas. Anfitrión y público... Yo tengo una pregunta. Venga. A ver, ¿con quién hablo? Soy Beatriz. Hola Beatriz, ¿qué tal? Yo tengo una inmobiliaria, hice el curso con Ana hace un par de semanas y bueno, tengo idea de implementar el servicio de homestaging y te quería preguntar si no encuentras dificultades a la hora de que te contraten cuando el homestaging es algo que se paga aparte? Bueno, eso es lo que comentaba antes. Como inmobiliaria, tus agentes bueno, no sé si en este caso tienes agentes que van a ser los que te van a ayudar a vender ese servicio o vas a ser tú personalmente. Si eres personalmente lo tienes más fácil porque a la final te vendes al mismo tiempo que te estás vendiendo como inmobiliaria te vendes como servicio. una cosa es creer en tu trabajo y si tú puedes aportar documentación con respecto al homestaging decir, mira, si estás empezando y no tienes proyectos propios incluso puedes utilizar proyectos de otros compañeros porque no al final todos somos un mismo grupo ¿no? Y demostrar que el homestaging como tal da resultados es lo que hay que hacerle ver al cliente. Lo más fácil es cuando tú vas a vender un servicio y le estás diciendo ¿a qué persona no va a decir que no si tú le estás haciendo ver que va a tener un beneficio? Entonces, el tema del estudio es muy importante y el tema de los números también. Demostrar y hacer ver que es una inversión de retorno nunca es un dinero que vas a malgastar. ¿Qué pasa? Que para tú poder aportar esa seguridad tienes que tener un estudio previo de la vivienda o sea, no toda vivienda sirve, no todo proyecto es fiable. ¿Cuándo te va a dar un buen resultado? Cuando tú has hecho un estudio previo. Has visto el mercado, la vivienda está en mercado, trabajas en exclusiva que es súper importante porque tú sabes que vas a hacer una inversión de tiempo y material que obviamente no vas a dejar perder. ¿Entiendes? Entonces, tienes que estar muy seguro, tienes que hacer un estudio previo y un estudio muy bien hecho. Y sobre todo trabajar viviendas en exclusiva. no puedes poner cualquier cliente y decirle bueno, no, te voy a hacer bajo riesgo a veces. Todos empezamos regalando un poco el trabajo, un poco las horas o todos tenemos un inicio. Pero lo que está claro es que el homesteading se tiene que vender como un servicio más. hoy en día el mercado y tenemos asociación, tenemos homesteading en España buenísimos que sabes que es una técnica que funciona porque si no, no te hubieses formado para ello. Empezamos por ahí. Nadie va a hacer algo que no sirve para nada. Entonces, yo creo que la seguridad en uno mismo es lo primero que tiene que prevalecer y un buen estudio. Sí, no en cualquier vivienda, no solo trabajando en exclusiva sino también al precio adecuado. Yo no cojo todas las viviendas que entran en la oficina. O sea, nosotros trabajamos todas las viviendas que entran en la oficina. Le trabajamos el homesteading pero si te pongo un caso, entra una vivienda ¿vale? Y de entrada el captador ya me dice Elsa, esta vivienda como lo le hagamos un homesteading no se va a vender porque está hecho una mierda porque tal y cual. Vale, vamos y le hace un estudio. Este estudio va a costar X dinero. Hablamos con el propietario. Mira, para que esta vivienda salga al mercado esta vivienda tiene que salir así tal y cual y te dice no. Vale, pues mire, lo siento mucho pero aquí en el mercado tienen 70 inmobiliarias que se la van a trabajar como usted quiere pero en mi agencia no. ¿Vale? Entonces, a veces rechazamos proyectos de entrada decimos no, no voy a no voy a perder mi tiempo mi además es que es ¿cómo decirte? Es desprestigiar la marca y sinceramente Igarca tiene ya un nombre de ya una trayectoria de 19 años como para que venga alguien y diga no. De hecho con el tema de los precios de las alquileres de las viviendas y de todo. Ya lo hacemos en todo. Gracias, Elsa. De nada. Bea, ¿qué tal? Bea, como has podido ver ellos lo cobran aparte entonces son dos negocios ¿no? Ya. Para tenerlo en cuenta para tenerlo en cuenta cuando tú hagas varios pisos tendrás tus propias estadísticas igual que Elsa que decía 18 meses a la venta un mes y eso bueno, como tú tienes inmobiliaria puedes preparar unos cuantos y a partir de aquí arrancar. A veces sí que es verdad que es mucho más fácil cuando es una persona externa de la oficina o sea, digamos yo soy una trabajadora de Igarca ¿vale? Soy la Homestella y soy una trabajadora como es el fotógrafo como es el arquitecto que hace los boletines ¿me entiendes? Es otro es un apartado que va dentro de lo que suponen los servicios inmobiliarios pero lo ejecuta una persona ¿me entiendes? entonces muchas veces si haces un poquito si tú eres la gerente eres la captadora y eres la Homesteller pues a lo mejor tienes que plantearte el meter esos servicios dentro de un mismo paquete que es como nosotros arrancamos ¿vale? y cobrarlo pues o a la firma de las arras ¿me entiendes? no sé trabajando un poquito así el inicio es duro con respecto a la hora de presentar ¿no? porque después cobrar si tú haces un buen trabajo la gente te lo paga es como los servicios de inmobiliario como tal no puedes decir bueno te voy a cobrar un 2 un 3 un 4 un 6% por mi cara bonita ¿no? tendrás que justificar ¿no? esos servicios con el Homestellín es lo mismo muy bien gracias bueno hemos llegado a la hora muy bien que rápido se me ha pasado me ha pasado volando a que sí a nosotros también y sobre todo me ha encantado este 18 meses a la venta vendido en un mes vendido en la primera visita bueno esto nos encanta la verdad es que ese es el chute ¿no? el chute que te da la fuerza de seguir de involucrarte sí que es verdad que yo cada proyecto lo acojo a modo muy personal o sea me encariño con todas las viviendas y con todos los proyectos por muy fea que sea la casa o por muy guarra que esté y la clave del éxito yo creo que viene un poquito también por ahí ¿no? el hacerlo con una delicadeza y al final eso se ve en los resultados y el resultado es la venta pues inmediata y es un chute en que vengan y te digan Elsa la primera visita ya lo hemos vendido o venga venga hay que captar más porque vendemos rápido o tal entonces eso sí que sobre todo mis compañeros cuando yo termino una vivienda y les paso las fotos y ellos me dicen wow Elsa que chulo que tal eso para mí es como decir tengo ganas de que entre la próxima para trabajar ¿no? para trabajar muy bien pues muchas gracias ha sido muy instructivo ver la unión de homesteading e inmobiliaria juntos los resultados que dan puede ser también una idea para muchas inmobiliarias contratar un homesteading deberíamos deberíamos debería ser ya obligado obligado para todas tener la presentación de viviendas al mercado debería de ser pues trabajarlas así la verdad claro y nada esto va a estar colgado en mi canal de youtube que es Ana García Homesteading va a estar ahí hoy mismo lo colgaré muchas gracias Ana lo podréis volver a ver o algo que queráis repasar de lo que ha dicho Elsa y tenemos el jueves a las 4 a Nuria Cano Ortiz que es homesteader y agente inmobiliaria en Canadá entonces vamos a ver un poco que está pasando en un país que lleva mucho más años de recorrido con el homesteading que nosotros con un poder adquisitivo más alto el jueves bueno pues Nuria que ella es andaluza vive en Canadá desde hace muchos años es agente inmobiliaria con Homesteading desde hace 17 años y nada nos vemos todos otra vez si podéis el jueves a las 4 y si no pues encontraréis todo esto en el canal de youtube gracias a todos gracias ha sido un placer y si alguna vez tiene alguna pregunta que hacerme encantada os puedo ayudar incluso en el canal de youtube podéis poner las preguntas y luego se las se las paso yo a Elsa que las pueda contestar muy bien muchas gracias hasta luego chao chao gracias adiós Elsa da recuerdos chao de tu parte chao chao